Estos últimos días, mientras hacía las rondas, un patán empezó a seguirme. El tipo parecía muy tenso. Seguro no tramaba nada bueno. Bueno, tú sigue haciendo las rondas como siempre. Cuando aparezca, no le quitaré el ojo de encima. Y cuando volvamos, lo metes en el tren. Ah, de acuerdo. Agnes, ten cuidado. Hay una banda entera buscándote. Nada de eso. Solo está siguiéndome, loco ese. ¿Estás segura? Muy segura. Ahí está, ese rufián. ¿De quién se está escondiendo? Mira por dónde vas, tarado. Ah, perdón, señorita. Nada de señorita idiota. Mami, ¿qué hace ese señor? Eres un imbécil. Esa mujer pertenece a una banda muy importante. ¿Sí? ¿Y qué banda es esa? ¡Creo que está en un tren! Deben de ser los malnacidos que golpearon a Keylock. Avisen a los pistoleros de los tejados. ¡Vamos tras ella! ¡Está ahí! ¡Es la que lleva al idiota pisándole los talones! ¡Ahí está! ¡Acabe con ella! ¿Quién es el idiota siguiéndola? ¿Quién es el idiota siguiéndola? ¡Ah! ¡Olvídense del imbécil que tiene detrás! ¡Es ella que... ¡Ey tú! ¡Alto! ¡Ey! ¡Ah! 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 ¡Olvídense del imbécil! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Algo! ¡Ah! 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 ¡No te acerden! ¡Ah! Agnes, ¿estás bien, querida? ¡Claro! ¿Por qué no iba a estarlo? ¿Hay una banda entera detrás de ti? ¿Qué va? Solo es un idiota que no sabe ni seguirme. ¡Son peligrosos! Pude entenderte una emboscada en la estación. No digas bobadas. Tengo que llegar a la estación antes que Agnes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Listo. Ahora, averiguar qué ocurre con el tipo que está siguiendo a Agnes. ¿Tú quién eres? ¡Nagel! ¡Nagel Bumble! ¿Por qué nos estaba siguiendo? Quería unirme a su banda. ¡Ah, por Dios! ¡Ya saben quiénes somos! Muy bien, amigo. Puedo usarte para organizar un poco el tren. Si no te molesta la mugre. ¿De veras? Muchas gracias. No se arrepentirá, señorita.